La pandemia provocó una crisis en una innumerable cantidad de aspectos y aún no se ha decretado su final, aunque en lo cotidiano se habla en pasado. Fueron 234 días de cuarentena obligatoria donde las calles, espacios públicos, teatros y oficinas se encontraron vacíos, mientras que la fauna silvestre invadió las calles y el cambio climático pareció recibir un respiro. Desde aquel 20 de marzo la realidad fue atravesada por una nueva normalidad que afectó todos los ámbitos, desde cambios en los vínculos hasta las formas de relacionarse en el trabajo, la educación, la economía y también la salud. Se suspendieron en todo el país las clases presenciales de todos los niveles, los espectáculos deportivos y culturales y las calles quedaron despobladas. El impacto que provocó la pandemia en el ámbito de la salud ha sido muy significativo. La rapidez con la cual se propagó dejó en evidencia las grandes falencias del sistema de salud. Si bien nadie esperaba que ocurriese una situación de tal magnitud, se pudo deslumbrar la falta de recursos, tanto humanos como materiales. Se intentó condicionar el sistema de salud creando terapias intensivas, aumentando el número de camas en los hospitales de todo el país, tratando de esa manera de hacerle frente al incesante número de casos y de situaciones críticas. El doctor Juan Carlos Cisneros, quien asistió en otras epidemias como la del VIH y cólera, cuenta su experiencia. Digamos, el tipo de formación médica nuestra no estaba tan preparada para esto. Nosotros tenemos un tipo de formación no tan orientada a la atención primaria, sino más orientada a lo especializado. Y eso fue un problema al principio, donde hubo que volver a readecuar a profesionales muy jerarquizados, pero que uno los necesitaba para otra cosa. También explica que la epidemia del VIH no fue tan numerosa como ha sido dolorosa, debido a la discriminación. Yo era médico de terapia intensiva cuando empezó el tema del HIV. Entonces, uno fue viviendo esa epidemia, que no fue tan numerosa en casos, pero en algunos aspectos fue más dolorosa, en el aspecto de discriminación. Por otro lado, la licenciada en psicología Beatriz Goldberg, refiere que el miedo al contacto con las personas tras el virus pone de manifiesto la discriminación. Se está volviendo bastante a la normalidad. Hay que perder un poco los miedos, porque los miedos también bajan. Bajan bastante las defensas naturales, ¿no? Porque uno está atemorizado, angustiado. Vos viste que en un mejor estado, también la felicidad te hace menos permeable a lo malo, ¿no? Perla nos da su testimonio. Pienso que esto va a tardar mucho en que cambiemos, que no tengamos temor de salir a la calle, de juntarnos con muchas personas, de dejar el barbijo, por ejemplo. Otra experiencia es la de Luciana, quien cuenta que ya no se podían conectar entre sus colegas y perdieron contacto. Fue negativo, porque no pudimos engancharnos con la tarea que hacíamos a diario, que es ayudar a la gente en vivo y en directo. Tener que cambiar la forma de trabajo y pasar todo a lo virtual, fue muy complicado porque mucha gente no se pudo allornar a eso. Primero aprenderlo nosotros, y después explicarlo a gente que por ahí está en un paraje. A partir de allí se abrió una nueva etapa en la historia de la educación argentina. La suspensión prolongada de la asistencia de estudiantes a los establecimientos educativos de todo el país descalabró el régimen de presencialidad que sostuvo al sistema educativo desde su fundación. Tener que cuidarse todo el tiempo lo hace sentir más incómodo. Es un punto más difícil, los sueños también. Tenemos que usar barbijo, tengo que decir a mi compañero que me presten el alcohol. Hablando en gimnasia, también fue difícil usar barbijo, cansarnos más que antes. Carmen explica que tras la pandemia hubo muchos cambios notorios, ya que los chicos, previo a ella, tenían un hábito y un ritmo. Esa virtualidad, en cuanto al CLAR, fue una situación que a los chicos les costó mucho porque tuvieron que romper un poco la rutina y los hábitos, y también les costó mucho a los papás afianzar esa tecnología. Lo que notamos nosotros los docentes es que hacían las tareas con mucha ayuda de los papás, que no estuvo al alcance de todos los chicos, porque hubieron familias que tuvieron acceso a la tecnología y otros que no. Post pandemia, cuando volvimos a las aulas, en una nueva adaptación, notamos muchas diferencias en cuanto al aprendizaje, en cuanto al hábito de sentarse a hacer las tareas. Los cambios generaron impacto en los medios de comunicación. Marcelo cuenta cómo le resultó la virtualidad. En general, a nosotros los periodistas, se nos ha simplificado. Igual nosotros ya teníamos un trabajo hecho que tiene que ver justamente con lo virtual. Mucha tarea con lo virtual, con WhatsApp, con las redes sociales. Desde lo que tiene que ver netamente con mi tarea, no hay nada mejor que hablar con la gente. Y tras el virus... Y hay mucho por comunicar todavía. Adrián Maris, quien es contador público, nos da su visión. Yo creo que no va a volver a ser 100% lo que era antes. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay oficinas que no han abierto todavía, trabajan en forma virtual. Hay empresas que han cerrado sus sedes, sus establecimientos, sobre todo, por ejemplo, empresas de sistemas, por ponerte un ejemplo, y siguen laburando en forma virtual. ¿Nada será igual después de la pandemia? Esa es la pregunta más difícil. Sí, que la pandemia puso sobre el tapete un montón de problemas cuando uno lee las revistas internacionales, no solamente acá en Inglaterra, en Estados Unidos, donde uno ve los problemas que lo ven todos los médicos, la falta de equidad, que la falta de equidad es un problema para los que menos tienen, pero también es un problema para los que más tienen, porque no se termina nunca de resolver el problema. Pero de ahí a que esos problemas se resuelvan, realmente no sé si eso va a ser así. Uno, por ahí, cuando empezó la pandemia era más optimista. Ahora uno ve que todas las cosas vuelven a tomar el mismo cauce que tenían. Tras el virus, nos afirma la periodista Natalia Paratore. Una sociedad que hoy comprende de una manera distinta información que ya les ha quedado internalizada. Entonces, el desafío ahora es estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Ya sean los comunicadores como los profesionales de la salud. Hoy la sociedad está mucho más cerca de sus necesidades, por eso es que la demanda hoy es bien distinta y estos cambios llegaron para quedarse. La comunicación ha cambiado, se ha transformado para siempre. Y además, realmente lo que se ha producido es algo disruptivo. No hubiese llevado mucho tiempo si no hubiese sido por la pandemia lograr estos objetivos de comunicación. Tras el virus, nos encontramos con miradas y percepciones semejantes y a la vez contrastadas. El futuro se impondrá. Históricamente, epidemias y pandemias han generado fuertes cambios en la evolución de las sociedades. Post-COVID-19 se vislumbra una interacción humana híbrida producto de una combinación entre lo presencial y lo virtual. ¿Cuáles serán sus ventajas y desventajas finales? Se está dando paso al desarrollo de actividades potencialmente grandiosas conectadas a la distancia, gracias a la exponencial evolución tecnológica que nos transforma día a día. Sin embargo, adaptarse a la crisis como capacidad de resiliencia marcan y marcarán un camino cargado de dificultades e incertidumbres y a su vez de ilusión en todos los aspectos de la vida, sanitarios, educativos, económicos, laborales y comunicacionales. ¿Es posible una vida más inmediata y eficiente? ¿Cultivando lo positivo de las interacciones humanas? Tras el virus, nada ni nadie serán igual. Vivir el presente, procurando optimizar e innovar en cada aspecto de nuestras vidas, siendo más receptivos y tolerantes, quizás sean los nuevos desafíos. Toda crisis trae nuevas oportunidades. Nuevas conexiones y proyectos en común. Cultiven el presente con tiempo, cariño y esperanza. Aprovechemos cada vez más a los que queremos y vivamos más el presente. No vuelvas a postergar para mañana ni un abrazo ni un té. El futuro es incierto. Siempre soy.